Y enojados, indignados, quedaron algunos de los seguidores del desafío por la salida de Olímpico y Karin. Así es, muchas personas incluso antes de la prueba decían que si salía Karin y Olímpico ya no se iban a ver más el desafío porque sabían que eran uno de los participantes favoritos y ver competir a Olímpico es una de las cosas más emocionantes de ver el desafío. Así que mucha gente está indignada y dijo que no se va a seguir viendo el programa, aunque lo dudo, porque obviamente hay demás participantes, está Kevin y Guajira que compiten muy bien, Sensei y Darling. Y uno que viene ya siguiendo el programa desde el inicio, va a ser muy duro dejarlo de ver, obviamente son cosas que pasan, a veces no ganan los favoritos, así que no dejen de ver el programa, sigan oyendo, Karin y Olímpico vienen cosas maravillosas para ellos, ¿quién quita que para Karin haya otra oportunidad en el desafío? Entonces chicos, sigan conectadísimos con el desafío, no paren de verlo. Quiero apoyar a los participantes que siguen en competencia y que les vaya muy bien. Yo sé que causa pronto tristeza ver salir a esos dos excelentes competidores, pero pues sigamos viendo el programa, la verdad. ¿Qué opinan ustedes?